Bienvenidos a un nuevo capítulo más de Daylight Spirit Purge y estoy grabando esto después de lo anterior Comienzo el juego de Natsumi, buscar quien es Natsumi entre los 12 sospechosos Voy a mostrar con Toca Ok, vamos 11 de la mañana Llegamos justo a tiempo ¿Qué tal algo de comida? ¿Recuerdas la última vez que salimos? Ah, sí Yo correctamente Mira la cara No, es solo un nacimiento Ah, solo es un No, es solo un nacimiento No, es solo un nacimiento Daylight Spirit Purge Daylight Spirit Purge Ahora siguen que comen mucho Ok, eso es Toca Siguiente Yoshino Ya es de la tarde Hoy, no, es solo un nacimiento Voy a sacar ¿Te has visto Halloween o algo es totalmente diferente? No es un truco. Está linda. Frankenstein. Si, cierto. ¿Qué es esto de acá? Es un truco. Un waffle con fresas. Es un truco. 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 Siguiente. Es un truco. 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 Créeme Ok eso fue raro y no me acuerdo que eso pasara en el anime Pero menos mal Vamos ver evento Fue hora Sí Así Dimal Main ELEMENTO HADU No, solamente quería pasar a dar un rato, no es mala idea, no es mala idea Son gemelas pero Yare yare Si me digas a Kaguya te llamaría buen chico, si me digas a mi Dere que te llamaría a Kaguya te llamaría a Kaguya Ok, voy a dejar el video hasta acá Vuelvo a suceder Aquí está la pantalla No carga Se carga el juego pero no carga La captadora Así que lo voy a dejar hasta acá Comienza el juego los primeros juegos Afechosos, ninguno fue Por el momento Y bueno eso es todo Como siempre comentar, suscribirse, compartir, dejarme un like Nos vemos, chao